Hola a todos, un saludo muy especial desde Conectando con el Alma. Soy Luisa María de Samán, terapista en bioenergética y astrología evolutiva. Hoy estamos ya, ya jueves 7 de enero, comenzando ya la primera semana del año. Y este año 2021, ¿qué nos ofrece el 2021? Uno siempre tiene unas expectativas hacia dónde poder poner nuestros planes y nuestras metas. Después de un año tan difícil, podríamos decir, caótico para otros, para otros controversial, atípico. Le hemos dado muchas características al 2020. Y yo pienso que el 2020 ha sido un año maestro, un año que nos ha enseñado muchas cosas según las circunstancias. Y es verdad que algunas circunstancias son muy difíciles cuando uno se ve en la parte emocional o en el trabajo. Cosas que le cambian a uno las estructuras, que eso fue el 2021. Romper estructuras que ya se venían, ya se sabía que estaban como dentro de cada uno. Cada uno sabe lo que le está sucediendo. Algo donde uno dice, esto se me está moviendo el piso, ya no me siento tan seguro. Y eso es cuando se presentan estas necesidades de cambio. Cuando hablamos de que viene el año nuevo, estamos con todas las expectativas, los proyectos, todo lo que hemos puesto, el que tiene costumbre de hacer sus cartas, sus pedidos, cuando se comían las 12 uvas. Hay el ánimo del ser humano de proyectar algo nuevo, algo diferente, algo que soltar todo lo malo. Y no debemos olvidar que de todo lo aprendido hay que agradecer. De las circunstancias que no nos agradaron en un aprendizaje. Y la única forma de asimilar el aprendizaje es agradeciendo, no luchando contra la experiencia que se vivió. Esa parte quería decirles a todos, deseándoles que todos sus proyectos, sus metas, estén siempre enfocadas, primero en la valoración de cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener unos cimientos fuertes de lo que yo deseo. Porque cuando hacemos el año es prometedor, el año es nuevo, ya realmente no vamos a olvidar el 2020. El 2021 viene igual cargado. Recordemos que cuando se hablaba de crisis, y siempre se recordaron que esos aspectos que se vivieron en los signos del Capricornio, toda esa triple conjunción, todo ese aspecto de Marte que estuvo retrogrado en Aries, casi más de la mitad del año. Y cuando se decía, ¿cuándo había sucedido esto? Recordamos que fue en épocas de las posguerras, donde hubieron cambios muy drásticos en la economía, en la sociedad. Entonces, eso es la astrología. La astrología no nos va a predecir qué va a pasar. Nos va a decir qué energías se están dando. Y yo escuché que debemos tomar en cuenta y valorizar cómo están esas energías dentro de nuestra carta natal. Porque si yo tengo una carta natal en la que tenía que aprender a valorizar las partes materiales, todas esas cosas, y no le hice caso porque me dije, ay, no, hay que vivir en paz. Entonces, algo te van a tocar que se te mueva más esa área. Igual las personas que fueron muy materialistas, que tienen una carta, que lucharon tanto, y podrán haber visto que en el 2020 se derrumbó esa área de lo que yo me daba seguridad a mí, la parte externa de mi profesión, de mis ahorros, de todo eso, y ver que eso también se tambalió. Entonces, cuando hablamos del 2021 como un año que está mejor que el 2020, no es que va a ser mejor en el sentido que tenemos todavía de aquí, calculo yo, hasta el 2023, donde después que entre Plutón a Capricornio, que es lo que falta entrar, se haya podido sanar para poder una reforma verdadera. Todavía estamos en un periodo de que las bases y las estructuras sabíamos que estaban viejas, pero como un ejemplo, yo sé que esta estructura está mal en mi casa, tengo opciones de ir con un tractor y botarla, o tengo que me ayuden a ponerle una base que sostengan. Cada uno va a ver cómo en su vida esas estructuras, que no van con nosotros de ahora, sean en cualquier área, sea en área personal, de trabajo, de sentimental, en cualquiera una de estas áreas, algo hemos sentido que se nos ha estado moviendo los cimientos. Algunos se derrumbaron, pero todavía queda esa energía de todo. Hay que transformar algo con ese Plutón. Cuando hablamos de esta semana, ya que entramos con toda esa ilusión de ponernos hacia un nuevo año, que son unas expectativas con unas energías bastante diferentes, porque entre Júpiter y Saturno entraron de la mano, después del equinoccio, al signo de Acuario. Acuario es el signo como revolucionario. Es la energía de lo que queremos diferente. Nada de lo que sea muy convencional, sino que me haga un ser diferente al otro. Tenga una individualidad. Esa energía de Acuario que va a marcar todo este periodo de este año. Y podríamos decir que Júpiter, que es el que expande esa conciencia nueva de Acuario, ya por el mes de marzo, abril, ya él va a estar bien apurado, me voy a tocar, va a tocar como que se va a meter el piecito al signo de Pisces, como sucedió con Saturno, que en marzo del año pasado tocó lo que era Acuario, estuvo un poquito ahí y se regresó a terminar su trabajo. Eso mismo va a pasar con Júpiter. Saturno tiene dos años y medio para trabajar en esta energía todavía. Él no va a tener esas fases de tocar Pisces hasta el 2021, a fin de diciembre del 2022, a mediado. Entonces hablamos de que ese avanzar, esa fe que tenemos nosotros en idealizar algo diferente, un mundo más humanitario, una comunidad, porque Acuario es la comunidad, todos felices, todos con un propósito de igualdad. No es fácil, no es fácil de darse de la noche a la mañana. Es un proceso, como dice Saturno, que él pone el tiempo, van a ser dos años y medio de su energía en Acuario. Entonces no podemos decir que ya entraron y ya comienzan las cosas. Ahora tenemos hoy una luna en escorpión, en signo de agua. Una luna que nos lleva a la parte emocional. Pero en ese agua de escorpión nos hace reflexionar en ese trabajo que hemos venido haciendo. Esta semana, el día de ayer, sí, pues el día 6, el día de los reyes magos, el día que se llama también el del astrólogo, que siguieron una luz en el firmamento para hacer un cambio, encontrar una guía, en este 6 de enero hubo cambios suertes. Ya Marte entró al signo de Acuario, donde Marte ha estado luchando todo el año pasado en Aries, en su signo. Nos ha hecho reflexionar toda esa energía de lo que yo deseo, lo que quiero conseguir. Cuando se puso retrógrado, acordemos que tuvimos muchas frustraciones, nos sentíamos que dábamos todo y no conseguíamos. Pero ahora con Marte, que entra el signo de Acuario, y entra y se topa de una, pasa porque son 5 o 6 grados, no tienen más de 5 o 6 grados de diferencia con Urano, en Tauro. Esa energía de Marte, en Tauro, nos está pidiendo, nos está pidiendo valorización. ¿Qué le doy valor yo en mi vida? Aprovechar que Urano, en Tauro, está removiendo todos esos principios y esos cimientos de lo que hablamos de valorización. Marte es esa energía que me impulsa. Hay unos lindos aspectos, ahora en la segunda parte les hablaré, de esos aspectos que hace Venus, que son mis deseos, y Marte es mi cómo lo logro, hacen un lindo estil para avanzar. Avanzar con esos propósitos, pero comenzando con una valor, una revalorización que tenemos que ya estar más o menos encaminados con todo lo que aprendimos en el 2020. Vuelvo enseguida, hacemos un corte, para seguir con estas energías de esta primera quincena. En la vida a todos nos van a ocurrir situaciones agradables y desagradables. Por eso hemos creado este espacio Acompañándote, para que juntos, ustedes y nosotros, podamos reflexionar de aquellas cosas que nos pasan. Y examinar aquello sobre lo que sí debemos hacer y aquello que no hay que hacer. Nos esperamos todos los lunes a las 11 de la mañana en Acompañándote. Por Más TV Online, de Ecuador al mundo. Hola, soy Rosana Queirolo y quiero invitarles a que compartan conmigo un espacio único de salud y bienestar para que juntos podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Es transmitido por Más TV Online y de manera simultánea por Canal 14 de Telecable para Ecuador y para el mundo. ¡Suscríbete! 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 Yang, la de la fuerza, estuvo en su casa los seis meses, hubo reflexión porque estuvo en su retrogradación y ahora después de haber evaluado todos esos impulsos, porque Martes en Aries es nuestro impulso, y llegar a Tauro, llegar a un signo de tierra, es reflexionar ante lo que yo doy valor, es importante reconocer que la energía de tierra es lo que nos da el sustento, de saber que yo necesito algo para poderme realizar como ser humano, el valor que se le dan a las cosas, tanto materiales, en especial lo que es la alimentación, las comodidades y los valores que tenemos nosotros, va a haber una linda energía con este trino que se va a dar, con Venus que ha ingresado a Capricornio también, han habido cambios muchos de signos personales, Mercurio también ha hecho cambios y ha estado también, estuvo en Capricornio pero ya se encuentra en Acuario en esta semana y da también otro tipo de energía, pero lo bonito es, hay un lindo cestil de tierra, un trino, que nos lleva a hablar de esa energía de lo que yo deseo, Venus, mis deseos, versus a Martes, que siempre han sido la pareja cósmica, el yin y el yang de cada uno de nosotros, trabajar por lo que valoramos, hay que reflexionar mucho lo que tenemos y ver esa necesidad que hay de disfrutar, disfrutar con lo que tenemos, tiene que ver mucho la valorización en lo que son relaciones de pareja, en cómo me relaciono con los compañeros de trabajo, cómo me relaciono con el trabajo, con la energía de mi trabajo, si estoy haciéndolo desde el corazón, desde el alma de uno, si lo estoy haciendo por esfuerzo, todo eso nos va a pedir esta linda, esta linda energía de tierra, ¿por qué les digo eso? porque ya pronto también entrará todo este, este, este caminar de Urano, que es el propósito del cambio, porque la conjunción se da, no exacta porque están a cinco grados de diferencia, pero eso es una energía de conjunción, Martes poner todo el inicio a lo novedoso, a lo innovador de Acuario, a lo diferente, y Urano diciendo, bueno, vamos Martes, yo tengo toda esta energía y ya la vengo trabajando casi dos años, porque podemos decir que Martes también entró, Martes demora dos años en retornar a Tauro, cuando Martes entró a Tauro, Urano todavía no estaba en Tauro, entonces podemos decir que es primer encuentro que se están dando hace mucho tiempo, de esta energía de poner en práctica lo que deseamos, porque sabemos que son nuestros deseos, Martes nuestra acción, y Urano, el planeta transpersonal que trabaja con esa energía colectiva, porque cuando siendo los planetas transgeneracionales, nos hablan de una energía que se manifiesta en ese tipo de generación que duraron casi siete años las personas que nacen con esa energía, y esto va a durar así, son siete años que Urano estará en Tauro, ya tiene como dos años, pero eso es lo que se trabaja, valorización, no olvidemos que es importante en este periodo, cuando Martes entra en Tauro, que es nuestra energía también belicosa, porque no podemos negar que la base de la acción es yo quiero, pero cuando Martes quiere, y Venus también tiene deseos, hay como una afinidad entre los dos, es una energía como recíproca, nos habla de formar lazos, lazos que podemos decir que nos lleven a esa parte de experimentar cosas nuevas, todo lo que tenemos que aprender, aprender, este, en que con las relaciones de los demás, hay que poner una autovalorización, escuché y algo me gustó, de que cuando el ser humano encontró a los animales, eso le ayudó, puedo hacer un ejemplo que simboliza Tauro, una vaca, un toro, se dio cuenta que tenía que poner raíces y valorizar su territorio, porque ya tenía que alimentarlo, buscar cosas, entonces, esa energía de tierra, que se llamamos la energía de sustento, de la semilla, pero esa semilla que hemos trabajado todo el año pasado, está dentro de nosotros, ahorita podemos encontrar ya el terreno más fértil, para saber hacia dónde queremos, pongamos, pongamos mucha atención en, primero, en la autovalorización, porque Tauro es un signo que se valora bastante, podemos decir, a veces decimos, hay una persona, Tauro es muy cómoda, no le gusta hacer ejercicios fuertes, le gusta estar tranquilo, reposado, una buena comida, a Tauro no le digan, vamos a comer una comida rápida, sino, preparemos algo bueno, entonces, esa energía que se está dando con ese martes nos hace pedir eso, nos hace ver que veamos nuestros recursos, que hemos sembrado hasta ahora, que hemos hecho cambios en nuestra vida definitivamente, y poder decir, ahora le voy a poner un reto, un reto de autoconciencia en nosotros mismos, en respetarnos, en aceptar, aceptarnos, o sea, porque difícilmente todo el mundo se acepta, siempre estamos buscando nuestros peros, y decir, no, estos son mis recursos, con esto nací, con mi mapa natal dice que mi energía está aquí, he sembrado, tengo cosas, o sea, todos nacemos con semillas, y hay que decir que a través del transcurso de nuestra vida, nuestros tránsitos personales, esas semillas tienen que dar frutos, se vuelven fértiles, ¿por qué? Porque ya comenzamos a trabajar, busquemos dentro de nosotros dónde están esas semillas, dónde están para poder cultivar con esta energía de martes, de que veamos bien, cómo está esa valorización, esa forma de autoafirmarnos, todo eso pide Tauro, nos habla también de los propósitos de vida, a veces tenemos un propósito de vida basado en algo material, algo suntuoso, que se va, algo que no es efímero, y no nos hemos puesto en buscar nuestros recursos dentro de nosotros, hagamos una extrospección, comienzo de año, y decir, si tengo estas energías para trabajarlas, tomémoslas en cuenta, les deseo lo mejor, ya vamos a tener el día 13, una luna nueva en Capricornio, que es excelente, porque es el signo de tierra también que nos pide propósitos, y les deseo lo mejor, nos encontraremos el próximo jueves, Dios mediante, para hablar sobre las energías que nos pasa la segunda quincena de enero, y así ir avanzando poco a poco en nuestro camino de vida. Un abrazo a todos, nos vemos, hasta la próxima semana.